¡Suscríbete al canal! Con esa cara de mala, la cama debe ser buena A veces se hace la rara, a ver si así me envenena Quiere mi pene banana, no la de rifles de guerra Están comiendo su palma, porque ella tan solo juega Solo nos miramos y ya me tienen close friends Su sueño en la vida es llenar el closet No estás en el tien y yo el primero en su top ten Se hace la novata pero saca la sin toses Cama es su trama, me van a hacer todas las poses Los besos que me deben no van a quedarse, no sé Me encanta cuando me hago el duro, sabe que me pose Esta vez saca, está mezclando tinto con el rojo Ya me lleva a lo oscuro Me siento vacío, baby, me siento impuro Llevaba demasiado sin verte Ya no me acordaba de tu nombre Hoy lo he recordado a soñarte Estás en mi cabeza, dime dónde te jondes Esta noche voy a salir a buscarte Porque perdió tu número al cambiarme de phone Y si no me lo quieres dar, no pasa nada Vente pa'l hotel, tengo una habitación Con esa cara de mala, la cama debe ser buena A veces se hace la rara, a ver si así me envenena Quiere mi pene banana, no la de rifles de guerra Están comiendo su palma, porque ella tan solo juega Quiere mi pene Paradise Quiere mi pene roof pizzas